Saludando, saludando, eh, eh Saludando a la cámara de Piseo Y al ritmo del mochado Y nos vamos a entregar a la pista ¡Eh, eh, eh! Salga Piseo, el pecho Y arriba la chiva Saludando a la cámara de Piseo Saludando a la cámara de Piseo Y tu resuelto Me toma cargo Hasta la muerte aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí está esperando Hasta la muerte aquí está esperando ¡Eh, eh, eh!